Le llaman el Parque Nacional Caguas, aquí en el ramal del Tigre, podemos apreciar el bonito paisaje. ¡Gracias! 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 saludo ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Volga! no han venido los monos, se que Beto, te dejo porque me voy a firmar más a la mara, podemos apreciar mi tojo ahorita, vamos a ver, tal vez encontramos algún mono por ahí, podemos apreciar palos de gualiqueme, toda especie de selva venimos avanzando, más adelante por allá queda la montaña del Tigre, así se origina el nombre porque en la época anterior, cuando existían los bananeros, bueno, aquí estoy oriundo mi abuelo, aquí nació mi abuelo, se criaron, mis padres, y después se fueron para Campo Paloma, el mejor campo del mundo, andamos donde mis ancestros vivieron, anduvieron trabajando aquí, toda clase de palos, gualiqueme, macuelizo, saludo ahí, ya agarraron Beto, Beto está haciendo desastre ahí, saludo ahí para la cama ahí, hermano, saludo para Campo Paloma, ahí está ahí tu mamá, porque se le caja, tope la Beto, hey, Beto, levantalo, levantalo Beto, este hombre está haciendo desastre, papá, y vos Hernán, ¿cuánto? ¿Puedo? ¿Vale, qué es tu chiquito? No digas más las palabras, joves, para la cámara, no, pópela Voy a sacar la jarta, la jarta ¡Bonga! ¿Dónde andan ellos? ¡Gracias! ¡Gracias!